Bienvenidos a Sin Comercial. Esto es Room to Be Recorded. Pepe Torre al micrófono aquí en cabina. Miren, una de las mejores maneras de aprender es aprender de los grandes, de los rockstars, de la gente que ha tenido y que tiene mucho éxito. Y ustedes se pueden inspirar en ellos, pueden emular sus técnicas, sus tácticas, sus estrategias y ustedes crear las propias, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Si ustedes quieren entrenar y quieren ver la importancia del por qué ensayar una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez hasta alcanzar la excelencia, mi recomendación es cómprense el documental o véanlo en Netflix de This Is It de Michael Jackson. Y ahí ustedes van a aprender por qué Michael Jackson era mal. Michael Jackson no era solamente porque cantaba bien o porque era muy creativo, sino por esa tremenda capacidad de ensayar y darle sintonía fina a todo lo que hacían una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que alcanzaban la excelencia, hasta que él alcanzaba a conectarse con todos sus bailarines, con todas las personas y sus músicos que le acompañaban, con todas las personas del staff técnico, del staff coreográfico, del staff creativo. Y entonces lo que desarrollaba era una tremenda conexión porque los veían una y otra y otra y otra y otra vez y así un montón de veces hasta que salían las producciones con gran excelencia que eran espectaculares y lo que hacían era sorprender a sus audiencias. Entonces, para que ustedes entrenen y aprendan a entrenar, busquen cómo entrenan estos rockstars. Hay muchos ejercicios. Por ejemplo, ustedes pueden ver en Netflix Olé, Olé, Olé de los Rolling Stones, esta gira que hicieron en América Latina, empezando por Argentina y terminando en Cuba. Y para que se den cuenta como una banda icónica, los Rolling Stones, con más de 50 años en el mundo artístico, siguen ensayando y siguen ensayando y siguen ensayando. La clave está ensayar, en practicar, en desarrollarnos, en darle sintonía fina a todo lo que estamos haciendo. Y por eso es muy importante que ustedes se guíen y se lleven de la mano, se dejen llevar de la mano por estas personas maravillosas que lo hacen súper bien. Así que ahí les dejo el comentario. Espero que sea de utilidad para ustedes. Gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.